Estás escuchando la música tribal en exclusiva para ti Déjate acariciar por esta suave brisa Es un viento de color negro que recorre tus venas Son los dioses tribales Serás poseído por el ritmo tribal Déjate acariciar por el ritmo tribal Tribal Subtitulado por Jnkoil Deja fluir la fuerza de la música Que genera la energía En este momento empezamos el por qué Una gran pregunta La formación de un elegido Y compañeros guerreros A los que se les llamó Los que escuchan a los dioses Conformando a los pueblos Deja fluir la fuerza de la música Deja fluir la fuerza de la música Los que escuchan a los dioses ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!